Así es, Gretel, y con la profesora Maribel Gordón, catedrática y economista del Frente Amplio por la Democracia, completa su oferta electoral, su nómina presidencial, acompañando al sindicalista Saúl Méndez. Y es por segunda oportunidad que usted intenta llegar a la presidencia de la República. Recordemos que acompañó en la última contienda al señor Genaro López. Bienvenida, gracias por estar con nosotros, compartir esta entrevista después de su postulación. ¿Qué la lleva, profesora Maribel, a intentar por segunda ocasión llegar a la vicepresidencia de la República? Gracias por la invitación. Bueno, el Frente Amplio por la Democracia no es una propuesta tradicional, en donde se llega a partir de demagogias, planteamientos demagógicos en campañas electorales. Nosotros hemos sido claros en la necesidad de levantar un proyecto de carácter nacional que hoy, con mayor razón, cobra entre uno de sus intereses la necesidad de adecentar el país para enfrentar la corrupción, para enfrentar la impunidad, para enfrentar la insatisfacción de las necesidades fundamentales de vida del pueblo panameño, para incluir los que hasta ahora han sido excluidos. Y yo soy parte de ese proyecto, un proyecto que venimos construyendo desde hace muchos años, tanto en la vida gremial, ahora en la vida política electoral. Ustedes han planteado dentro de su propuesta, y lo que hemos leído en estos últimos meses, es enfocarse en una constituyente originaria para hacer los cambios. Y veo que insisten en hacer ese planteamiento por encima de cualquier otra propuesta económica o social. No, nosotros esto es una propuesta integral. Esa propuesta integral solo puede ser desarrollada a plenitud a partir de crear condiciones para la constituyente originaria. Y lo decimos porque hay la necesidad de refundar, de adecentar, y eso significa valorar todos los órdenes de la vida social, el orden económico, el orden político, el orden jurídico, el orden social. Y a partir de allí establecer los mecanismos y las pautas que esta población, el pueblo panameño, hombres y mujeres, decidan tomar como rienda de la visión de qué país queremos. Aquí se habla mucho, sin embargo, el debate nacional para la construcción de un proyecto de desarrollo nacional y social, están ausentes fuertes sectores de la vida social. Aquí no se ha considerado a los campesinos, a los indígenas, a los trabajadores, a los profesionales, a los hombres y mujeres, a la juventud. Aquí hay un grupo reducido que impone las pautas del modelo económico que ha sido excluyente, inequitativo y que discrimina. Esa misma oferta ustedes la presentaron en las mismas elecciones, tal vez en circunstancias distintas a las que tenemos en este momento. Sin embargo, esa propuesta no convenció. Y aquí voy, profesora Maribel. ¿Qué diferencia hay entre esa propuesta que ustedes presentaron junto al señor Genaro López y esta, tomando en cuenta que el electorado panameño, cuando se les presentó la propuesta del partido de los trabajadores, lo vinculaban directamente a un retroceso de la democracia con la línea izquierdista y socialista? ¿Qué responde a eso? Lo primero es que en este país no ha habido democracia. Entonces, yo creo que no podríamos hablar de retroceso cuando aquí no hay real democracia. Aquí hay la imposición de modelos económicos, la imposición de leyes, una justicia selectiva que responde a un grupo minúsculo que nosotros hemos catalogado de los 115 ultramillonarios. Entonces, en ese sentido, retroceso no hay. Al contrario, estamos caminando a gestar un proyecto de real democracia, de una democracia participativa en las tomas de decisiones. Del 2014 al 2019 que nos volvemos a proponer al pueblo panameño, hay varias cosas que se han evidenciado. Lo que señalamos en el 2014 de los problemas que no se iban a resolver, hoy se han profundizado. Panamá ocupa el sexto lugar a nivel mundial con la peor distribución de la riqueza. La corrupción ha sido evidente y ya nosotros lo habíamos señalado. Nosotros estamos haciendo una propuesta que recoge precisamente los intereses de la gente que ha sido excluida. ¿Y cuyo modelo se basa en...? El modelo se basa en el panameño, en la panameña, en toda la población que habita en este territorio. Nuestro modelo, hemos dicho, es un modelo de identidad nacional. Es un modelo que tiene un carácter social que pone como centro la vida humana y no el negocio. Ahí hemos sido claros. No vamos a imitar, no vamos a copiar. Panamá debe construir su propia estructura de desarrollo nacional. ¿Basado en un modelo social? Es decir, poner la vida por delante de cualquier otro elemento. Cuando usted menciona la palabra sincopiar, o sea, es crear su propio modelo en base a la realidad panameña. Se lo digo porque retomo la pregunta inicial. O sea, el rechazo por utilizar algún término que podría generar el término modelo socialista. Tomando en cuenta experiencias como la de Venezuela, la gente dice, si gana el FAC, si ganan los líderes sindicalistas en este país, vamos a quedar como Venezuela. ¿Qué responde usted a esos señalamientos? Bueno, yo no sé. Creo que aquí hay un desconocimiento de lo que es izquierda, progresismo, socialismo, comunismo. La información mediática insiste en desvirtuar los términos. Yo podría poner de ejemplo, en Estados Unidos existen 45 millones de pobres, gente que ni siquiera tiene hogar. Ahí hay una realidad concreta. Venezuela tiene su propia realidad concreta. Científicamente, desde el punto de vista de la realidad social panameña, nosotros tenemos parámetros que debemos atender. No estamos diciendo que las cosas buenas que se han podido realizar en diversos países del mundo no puedan servir de parámetro, de referencia. Pero el modelo de Panamá lo construimos los panameños y las panameñas. Lo construimos con la participación. Pero no solo la participación en diálogos que son falsos, la participación en toma de decisiones. Todos los problemas nacionales de envergadura deben ser consultados a esa población que hoy viene siendo ignorada. Ese modelo, ¿cómo sería aplicado a nuestra realidad? Y tomando en cuenta la relación que ustedes, de alguna manera, de llegar a gobernar el país, tendrían que tener con la clase empresarial y económica de este país. Fíjate, hemos dicho incluir a los hasta ahora excluidos. Es decir, nosotros estamos pensando construir una sociedad con el conjunto de la sociedad panameña. Con todos los sectores, empresarios, campesinos, indígenas, pobladores, mujeres, jóvenes, con profesionales. Eso es lo que nosotros estamos aspirando. El problema que ahora la va a hacer es un sector de la sociedad. Y eso es lo que explica que estemos en el nivel que nos encontramos en términos de la inequidad, de la desigualdad, de la injusta distribución de la riqueza. Panamá es un país que tiene recursos, que crece todos los años, sin embargo, la pobreza no termina de ser atendida porque los diversos partidos tradicionales lo utilizan como eslogan, como demagogia en sus campañas electorales. Entonces, es hora de atender las causas de la pobreza. Nosotros estamos planteando para eso, plantearnos la vida como el eje fundamental, desarrollar los sectores productivos que han venido siendo desmantelados, me refiero al agro y la industria, con ello garantizar uno de los temas básicos, seguridad y soberanía alimentaria. Los sectores productivos son los que más empleo generan y aquí hay un problema de desempleo e informalidad laboral. Con el sector productivo estamos planteando atender y dar oportunidades a las áreas rurales. Estamos planteando desarrollar espacios estratégicos en términos productivos y eso ha sido negado reiterativamente por los sistemas, por los gobiernos que nos han administrado. ¿Usted como economista, pues considera que tienen que ir de frente contra estos puntos que usted está planteando? Nosotros, eso es lo que estamos impulsando y sí, somos claros, aquí el modelo neoliberal ha generado pobreza. ¿Cómo es posible que en este país mueran niños por desnutrición? Acaban de morir nueve niños porque no son atendidos adecuadamente en este país. Aquí tenemos a los jubilados y pensionados demandando pensiones justas que le permitan una vida decorosa. En este país el 44% de los trabajadores están en informalidad laboral, es decir, no tienen seguridad social, no tienen estabilidad, no tienen prestaciones sociales. Ese es el país que queremos continuar en ese derrotero. Aquí no hay 120 a los 65 que aguante porque lo que estamos creando es una sociedad que no está gestando su desarrollo, un desarrollo sostenible, que mire el ambiente, que lo preserve, que lo conserva y que lo proteja. Que mire a la niñez, las cifras indican de UNICEF en este país el 34% de los niños y jóvenes son pobres. Entonces nos quejamos cuando tenemos resultados precarios en materia de educación. Un niño, un joven desnutrido no puede tener rendimiento académico. Sin duda, profesora Maribel, los problemas que tenemos son los que vienen de arrastres hace más de 20 años sin que hayan cambiado y que han llevado a la población a través de distintos sectores a protestar, a salir a las calles a protestar. Yo le hago la misma pregunta que en su momento le hice al candidato presidencial Genaro López y al señor Saúl Méndez, hoy actual candidato. De llegar ustedes a gobernar, ¿cómo harían para enfrentar todas las protestas y todos los insabores que tiene el pueblo en estas realidades? Aquí hay protestas porque hay necesidades sociales básicas insatisfechas. La respuesta de los gobiernos es que no hay recursos, pero en este país, y así lo establecen las metodologías internacionales donde hay corrupción, se pierde el 20% del Producto Interno Bruto, el 20% de la inversión pública. Es decir, dinero que puede ser destinado precisamente a atender esas necesidades fundamentales de vida. Aquí hay evasión fiscal, recursos que deberían pasar a manos del Estado para que atienda esas necesidades. Eso sin sabores lleva a la gente a protestar, a cerrar calles. Así es. ¿Se ven ustedes impidiendo el cierre de calles y de protestas en el país? Nosotros hemos dicho que aquí se va a consultar, que aquí se va a atender la vida por encima de cualquier elemento. Eso debe permitir efectivamente a la población que tiene carencias, acudir a las autoridades, a las instancias de gobierno, y esas instancias de gobierno están obligadas a atender las necesidades. Y por eso es que dentro de la estructura de la constituyente originaria nosotros hemos dicho, gobernante, autoridad que no responda a los intereses sociales de esta población debe ser revocado de su puesto. Aquí se le elige para gobernar a favor de la mayoría y no de sus intereses individuales o empresariales. Reducir la edad de jubilación, ¿eso es posible? O sea, me parece que es como muy arriesgado vender esto como una propuesta de campaña. Yo soy economista y te digo, la política económica... ¿Cómo hicieron esos cálculos? ¿O es una mera frase o propuesta electorera? Vamos a eso, la política económica tiene trazados en términos teóricos como objetivos reducción de jornada de trabajo y reducción de edades de jubilación, y eso para llevar al confort, a la calidad de vida. ¿Qué hemos planteado nosotros? No reducir la edad, pero aquí se dijo que las mujeres queríamos igualdad y que si queremos igualdad entonces tenemos que aceptar 65 años para pensionarlos al igual que los hombres, para alcanzar igualdad. Ahora, nosotros dijimos, si ese es el análisis, un análisis simplista, entonces ¿por qué no pensamos en llevar a hombres y mujeres a 57 años y obtendríamos esa igualdad de la que se está hablando? Nuestra propuesta es concreta, aquí no se va a aumentar edad de jubilación, lo dijimos en el 2005, las paramétricas no son respuesta al problema de la seguridad social. 5 años después, 10 años después, se evidencia lo que dijimos en el 2005, aquí no es necesario aumentar la cuota para resolver el problema de la seguridad social, lo primero que debe prever es la formalidad del trabajo, son salarios justos porque eso permite ingresos a la institución. Lo que pasa es que aquí hay un orden trastocado que nos quieren hacer creer que ese es el orden que debe imperar y es lo que nosotros hemos puesto en evidencia, no es necesario, son medidas que excluyen más y que lo que están haciéndonos es imponiéndonos una concepción de negocio en la seguridad social en lugar de una concepción de derechos. Quiero agradecerle, profesora Maribel Gordon, por acompañarnos esta mañana, candidata a la vicepresidencia por el Frente Amplio por la Democracia, en esta primera entrevista con nosotros y dando a conocer sus planteamientos, su posición, el por qué ir en esta segunda oportunidad a correr por la vicepresidencia de la República, en esta oportunidad acompañando al dirigente Saúl Méndez. Gracias por acompañarnos, profesora. Gracias.